¡Muy hola a todos chicas y estamos en otro capítulo más de Pokémon Spagarrándolo! ¡Qué bueno! A ver, en el capítulo anterior pasaron un montón de cosas Y la primera es que derrotamos al último líder de Ignacio, a Roy Madre mía, fue un combate, no me gustó mucho porque fue entre comillas fácil Pero yo quería que Roy me metiera más caña, es el líder de Ignacio más fuerte Pero bueno, al final lo derrotamos sin perder ni una vida, nos quedan un total de dos Para, supongo que en un futuro, bueno, supongo que después de todo lo que pasó con Lionel ¿Vale? Porque en mitad del, bueno, al principio del combate con Lionel El marito presidente nos interrumpió diciendo que va a crear la segunda negra noche o algo así Y que, mal mía, los gimnasios están todos una locura con la energía de Namax escapando por los gimnasios Una locura Y ahora estamos en el bosque Oniria ahora mismo para capturar a los Pokémon Spada y Escudo Para así detener al señor presidente Así que bueno, lo dicho, también en este bosque no capturamos en su momento porque no teníamos Pokéballs Pero ahora tenemos un montón Así que si es el primer Pokémon que nos salga de este bosque, es el que atraparemos A ver si por lo menos nos sale un Pokémon bueno, un inicial, sería increíble Así o no Después de capturar al primer Pokémon iremos directo a capturar al Pokémon del legendario Para detener al presidente Ay, he escuchado algo, no veo, ay, cuál es Ay, 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 tengo miedo Voy despacio porque no creo que me aparezcan 80 de golpe de Pokémon ¿Dónde está? Ay, hola Ay, ay, un Gengar, padre, mira, un Gengar Bueno, eso, eh, no, 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 ha desaparecido el Gengar No, a menos, a menos me fastidies, eh No, a menos me fastidies, ¿dónde está el Gengar? No, 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 he tardado mucho, he tardado, ha sido el Gengar, eh A menos me fastidies He tardado, hostia, el Eternatus que se ha tomado He tardado mucho en ir a por el Gengar Aparta, Eternatus, que me ha tomado un Gengar A menos me fastidies, eh El Gengar no quita, hombre Un Sneasel de un Sherwin Sí, hombre, quita A mí el Gengar no me lo quita nadie, eh A mí no me fastidies Ahí está el Gengar Uy, toma, yo no, yo no, yo no Uno dominante o alfa o lo que sea esto Creo que si lo derroto Me da vatios Pero no sé si alcaturralo también Uy, lo malo es que Uff, no puedo curar, ¿no? Un Gengar, chicos, en nivel 3 ¿Pero tú qué es? ¿Pero tú qué es? ¿Pero qué lento? ¿Qué asco de nivel? A ver, lo voy a capturar Pero yo esperaba que estuviera, no sé Al 40, 50 o 60 No, en nivel 3 Ay, Dios santo, Gengar Vale, por Dios Vaya asco de bosque Vale A ver, tenemos un Gengar El uno de los Pokémon fantasmas más fuertes Y que me gusta mucho, la verdad Pero... Nivel 3 Madre mía Qué pereza Me da subirlo al 60 y pico, eh Dios A ver, me hubiese gustado que estuviera al 60 y pico Para ponérmelo justamente ahora en el equipo Pero, maldito Gengar, eh Eh, pues te pondré lástima, eh Lástima por el de Mel, chicos, eh Me lo quería poner en el equipo A ver Lo puedo levelear Fuera de cámara Pero la pelea que me va a dar, eh Bueno, caramelos No tengo caramelos Bueno, da igual Ha sido una gran captura Lo malo es el nivel Hostia, un mejor El... Este es el... El... Legendario Pero... A ver ¿Es Shiny? No estoy segura, eh Es que no me suena este color Ah, pues no, Shiny Yo lo recuerdo La... Ah, no Creo que esta es Su forma original Pero creo que la película Sale... Como... Plateado Porque ha pasado mucho tiempo O algo así Buf, no me acuerdo de esta película Creo que es la película del Volcanion O algo así Que no está mal Pero ni... Hay mejores películas Bueno, chicos Captura a Gengar Y bueno, ahora sí Vámonos directos Bueno A caminar por este bosque Con la niña Que esto... Esto parece bien Un estrés Cuidado Que nos va a parecer Jason Y no vamos a enterer Uy, un rock y dí Que... Uy, uyyy No, no, no Quito, quito ahí Quito ahí Que de ahí Uy,asta un chulo, eh Un lukario Uy, no me fastidies Podríamos hablar con otro lukario Ay, lukario Ven a mí Te quiero No, si hombre Uy, ¿Qué tal esto? Uy, juego, que la primera Esa es que no se Guapos Entre un gengar y un lukario Pues fuera lukario La verdad De vuelta No, se da no me ha tocado haga bueno que es esto este está el 56 que es esto llegar por dios bueno a ver si lo que voy a intentar fuera de cámara es saber si encuentro otro vengar que esté a 56 gustan gracias a los lugares voy por donde está el lugar yo voy por la izquierda a ver que lo quería hostia junto a los caminos excepto tú venga por aquí vale pues lo dicho es como verdad a ver chicos lo siento mucho pero no voy a subir 60 niveles al vengar me da mucha pereza así que lo que haré será buscarlo por aquí al vengar y a ver si me sale con un poco más de nivel y no sé qué cogido la verdad y 20 como pasará un chico de un lugar yo muy bien hay chicos podríamos haber vuelto a tener a un lucario un ras no fastidio es que es esto mira espera potentes movimientos pero consume vida a amistos objetos de que te adiós de que te dan algo y te quedan otra no me gusta un ras madre mía este bosque un vengar un lucario un ral al pájaro ese madre mía este bosque es increíble esto por aquí creo que haya ido no tú 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 la verdad es que el rai el lucario no la verdad es que el ral yo no creo que yo creo que a todos no sé qué elegir guau si me tienen elegir entre el ducos vengar lucario y ral yo creo que elegiría guau es complejada estaría entre el lucario y ral es que a mí me encanta el gare guau guau este bosque cada vez me gusta más quita hombre pues si no me ha tocado no sé si es mejor este o el jordian este el magnéson creo que es tipo eléctrico a 0 no y el jordian es puro eléctrico a un manejo no estaría mal este bosque a ver otros caminos hay que tener miedo tiene miedo de ral bueno pobrecito a ver por cuántos caminos hay aquí por dios me estoy perdiendo y que se ha visto porque voló y quiero aumentar la vale esta vuelta que no hay equita que pero creo que había una porque bueno hubiera un ral eso que es hostia es un roulette y este bosque dios santo la mejor ruta y todas no voló la araña está la verdad no me gusta este bosque es el bosque de las maravillas me encanta no me quejo la verdad me puede haber salido la araña y me salió un gare nada malo vale congoidado otro dos caminos quita 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 otro madre mía este bosque pero qué pasa con este bosque y sus caminos me cago en todo creo que ahí había un yamask si no me equivoco pero no sé si era el yamask de Galar o el yamask bueno de Tesselia este es el yamask bueno chicos el que evoluciona un sarcófago es que lo es que el yamask de Galar es horrible para mí es horrible es que a mí el sarcófago bueno a mi cripto me encanta y bueno aquí está paul y aquí que hay señor bueno pues venga por ahí nada vámonos pues así que me he dejado muchos caminos pero tampoco puedo entretenerme pero dios te sale toda esta niebla es incluso más deuda que la otra vez pues yo la veo igual la verdad a ver creo que por ahí no hay pasa a la venga que no veo por dios que estoy ciego ahora estoy más hombre hombre ahora que tal hostia el otro su hermano están muy libundo los pobres están medio muertos si mira dos miranos están dando su último aliento eh si están muertos mira el poema en el escudo y tu como lo sabes si mira mira lo has confirmado vale vale uy que ha pasado bueno toma adios eh de ese book madre mía ahora desaparecieron no no vayáis por favor damos vuestra ayuda madre mía es el que pero tú donde sales me cago en todo eres un fantasma también eh que estás haciendo que he parado pues nada hombre enviando a unos fantasmas Sonia no me digas que no lo has visto uuuh te pongo en el padre le pongo a un escudo está por aquí delante de nosotros uy Pau tú estás bien estás loquísimo eh pero se van a entrar en el bosque uuuh madre mía le falta un tornillo eh pero que dije aquí no había nadie más que aparte de vosotros madre mía Pau tú que te fumas eh te estás loquísima por eso no yo no lo conozco eh yo no sé que te has 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 yo no lo sé no lo sé lo único que os puedo decir es que he consultado en libros de otras regiones y por fin he dado con una descripción de su pokemon bueno al parecer sus verdaderos nombres son saiyones de magenta y se cuenta que tiempo ha nacieron en los confines del bosque pues venga justo donde estamos jajajajajaja siempre te enteras de las cosas más interesantes y mil gracias jajajajajaja pues marcha ilusiones o no hemos logrado encontrarlo de nuevo por si de pura suerte eh ¡A buscar a esas espadas y escudos que necesitamos como la leyenda! Venga, va, pa'lante. ¿Tú vienes con nosotros? Solo tengo que hablar contigo. Me gusta creer que os hagáis nuestra magenta, los Pokémon... Llevan todo ese tiempo durmiendo, durmiendo ellos. Están medio muertos los pobres. Son fantasmas, son espíritus. ¡Uey! Eh, botón. Ay, pero se ha escapado, perdón. Vale, no puedo ir, no puedo ir. Son almas en pena tú. Algo quieren, eh. Pues bien, vamos a capturar... Bueno, no. ¿Había que capturarlos? Hostia, no lo recuerdo. Como estoy enrazoizado y me sale un cáter y me cago todo. Uf, qué bonito esto, ¿no? Es precioso. ¿Esto no es donde salía el cuadro ese? Dan ganas de meterse en esa agua, eh. A bañarse. ¡Mira! Este lugar parece sacado de un cuento. Es increíble. Este hombre es el País de las Maravellas. ¡Prim! Ay, no hay ninguna Pokémon ni nada por aquí. Vaya los fantasmas, eh. No me han dejado nada. ¡Aquerosos! A ver, aquí. Va, no puedo. What? Alá, pero quien ha tirado la espada y el escudo. La gente no tiene respeto para nada. Está medio rota. Bueno, el escudo. A la espada le falta un buen trozo, eh. Y al escudo. Madre mía, eh. Sí, qué pasa, qué pasa. ¡Mira, la espada y el escudo! ¡La leyenda revierta! Pues sí. Pues sí, venga. Yo me quedo... La espada, la espada. Buah, estaría guapo meter la espada como en el ícono Zelda. En el pedestal y sacarla. Buah. Buah, pues chicas, tenemos la espada maestra. Toma. Ahora hay que rescatar a la princesa Zelda. Vale, pues para mí el escudo. Pues todo tuyo. ¡Eh! Está hecho un asco. Bueno, y la espada también y no me quejo, eh. Con esto vamos a detener la negra noche. Bueno, supongo que no servía de igual. Bueno, yo creo que sí. Buah, pues menos mal que... Menos mal que en el combate. Porque no sé... No sabía si estaba randomizado el legendario, eh. A lo mejor el Pokémon de espada y el escudo sigue en un... Sigue en un sumido. Sigue en un profundo retargo. ¿Qué es el que empezó con los retargos? Que están muertos. En fin. Ahora somos los únicos que podemos ayudar a mi hermano. Eso sí. Venga, vamos. Y dale con que están dormidos. Que están muertos, hombre. A ver, me caso. Uy, ¿no hay nada? Uy, vaya, por Dios. Pues vaya. Ay, no me dejan meter la espada. Qué asco. Pues... ¿Tengo que hablar contigo? ¿O con Sonia? Chicos, que Lionel está en el Estadio Artejo intentando frenar la negra noche. Gente, que va. Está el Pokémon Leguinar Zeus por la pradera. ¿Y si vamos a esta ahí? Uh, sí, sí. Con taxi. Madre mía, qué lujo. ¡Perfecto! Salgamos de este bosque y vayamos volando. Eh, pagas tú, eh. Porque yo no tengo dinero. Y soy pobre. Uh, qué bonito. Buena, buena, una, una. Tú, tú, tú. Uy, ¿tú qué haces aquí? Ay, pero yo quería ir a ver a Gengar, la verdad. ¡Eh, chicos! Menuda, la que se ha liado durante el encuentro de campeones. Eso sí. Una liada estupenda. ¿Cómo entonces le parecía buena idea al presidente Rosos usar la energía de la negra noche para salvar a Gengar? Ah, sí, es que está loquísimo este. Este piensa que los mil años van a pasar así, pum, pipas, en un momento. Está un poco... Está loquísimo tú, el tío. A este le faltan dos tornillos. No hay tiempo que perder. Tengo que ir a ayudar a mi hermano. Solo ir a ver todo este. Bueno, yo. Que tu hermano está ahí. Que está en... Que está en otra región. Está ahí. Está en canto ahora. ¡Adiós, eh! ¡Hala! Anda que me espera. Pero bueno, este pal no para. Es que tengo ni medio de segundo, eh. No, la verdad es que no. Los otros líderes y yo hemos ayudado a Ivaco en la ciudad. Todo el mundo se encuentra saludable. Uh, no hay nadie en las casas. ¿Tú eres pensado ayudar al campeón y salvar a Gengar, verdad? Eh, yes, yes, yes. Eh, pues claro. Déjamelo a mí. El campeón. El aspirante más fuerte. Y su rival uniendo fueras contra la tibibli negra noche. La verdad es que no me gustaría salir subiendo ahora mismo. A mí tampoco, la verdad. ¡Rápido! El estadio vertejo. Sé que tienes la fuerza suficiente para subir a esto. Uy, gracias por ver, hombre. Yo quiero ver a mi Gengar, la verdad. Pobrecito. A ver con qué ataques tiene. Y habilidad y todo eso. Tú, 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 tú. Por lo dicho. Pues fuera de cámara intentaré buscar a un Gengar que esté por lo menos al 56 o 3. O yo qué sé. 50 y pico. Y no al ti, no al 3. Me cago en todo. A ver, fantasma veneno. Vale. Tiene cuerpo maldito. Es verdad, es verdad. Lo vimos en el combate. Puede anular el movimiento usado en su contra. Esta habilidad es increíble. Y tiene... Bueno, tiene un rayo confuso, eh. Y no, si es mal de ojo. Esta está muy bien, eh. Para capturar a... Para usar con legendarios que se escapan del combate. Y polupión. Bueno, para estar a nivel 3 no está mal, eh. Pues venga, eh... Yo curo por si acaso, la verdad. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pues venga! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pera, espera! ¿Aquí vienen MTs? ¡Uy, el rey más engañado, eh! Esto está lleno de gente. Este tío más engañado. Es un estafador. ¡Ah, espera, espera! ¿Contigo así es que podría hacer algún intercambio, no? ¡Uy, tinta! ¿Yo tengo puntos? ¡Ay, no tengo nada de puntos! ¡Uy, es que hay caramelos! ¡Uy, lo siento, señorita! ¡Ay, puntos de batalla! ¿Cómo se conseguían estos puntos de batalla? A lo mejor, si es online, no puedo conseguir ni uno, eh. ¡Adiós, Roger! No te preocupes. Voy a salvar a todos. ¡Vamos allá! ¡Uy, la loca, madre mía! ¿Tú qué quieres ahora? ¿Puedo pasar de ti? ¡Cuidado, que no me... ¡Ay, sí me ha visto! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿Qué le pasa? ¡Está muy nerviosa! ¿Dónde está Pau? ¿Qué le has hecho? ¡Ay, no, pírate! Te ordeno que me ayudes. ¿Cómo? Mis Pokémon se aproximaron sin previso. Y sembraron el caos en el estadio. ¡Ay, el cerro! Digo, el mono de Ruy ha conseguido espalibar los peros. ¡Ay, madre mía! ¡Están todos muertos! No quiero ni pensar qué pasaría si a todos los Pokémon de por aquí les aseguro que lo mismo. ¿Me está pidiendo ayuda? ¿En serio la loca? ¿Están pensando los demás? ¡Madre mía! ¡Qué buena persona eres! ¿La plata es donde está el señor Ross? ¿Podría venirse abajo? ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, mi amor que se muere! Sé que no tengo derecho a verte en un favor. Pero por lo que manquieras, tienes que bajar ahí para los pies. ¿A Ross? ¡Uy, madre mía! Vale, vale. Lo que te digas. ¡El señor Ross ha despertado un Pokémon! ¡Se llama Itternatus! ¡Aparecer! ¡Desprender una energía que provoca que otros Pokémon alcancen el estado dinamato! ¡Uuuh! Con el Pokémon. ¡Se nace bonata el presidente morida! ¡Ay, madre mía! ¡Todos los Pokémon de ganar se convertirán en gigantes desembocados! ¡Y ahora se va en la región de entera! ¡Por favor, ayúdame! ¡Te lo ruego! ¡Le pide ayuda al hermano campeón! ¡Pero me lo vuelto a ver! ¡Ay, madre mía! ¡Qué maraz! ¡Que se me ha perdido un niño! ¡Por favor, tienes que hacer algo! ¡Ayuda, señor Ross! ¡Está en el sótano! ¡Puedes bajar usando esta señora! ¡Uy, vale, vale! ¡La loca me está pidiendo ayuda! ¡Ay, venga, te ayudaré! No, no te ayudo. Ayudaré a esta señora que me la ha pedido. ¡Uy! ¡Uy! Vale, aquí. ¡Uy! ¿Ya estamos en el sótano? ¡Toma! ¡Qué rápido! ¡Planta eléctrica, chicos! ¡Di, di, 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 di! ¡Míralo! ¡Ahí está Pavo! ¡Uy! ¡Está muy quieto, eh! ¡Uy! ¿Qué pasa? Ahora no es momento para eso. Voy a hablar con el presidente Rosso. Vale, vale, ya voy, ya voy. Perdona, eh. ¡Pavo! ¿Qué pasa aquí? ¡Me cago todo! A ver, hola. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Que todo es! ¡Que les haces! ¡Tenemos que ayudar a mi hermano! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilízate! ¡Por Dios, si no está tu hermano! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Señor presidente! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué has hecho? ¡Madre mía! ¡Has destrozado todo! ¿Te no sabe, eh? ¡Se puede saber que te propones aspirantes! ¡No, no! Yo pasé por aquí, eh. Perdón, perdón, por molestar. ¡Di, di, 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 di! ¡Ayudaré al campeón! ¡Venga! ¡Me temo que se me estorbaría, chaval! Bueno, perdona. Es el campeón quien puede... ¿Controlar el Eternatus cómo? ¿El campeón es el que tiene que controlar el Eternatus? ¿Por qué me estás contando? ¿Pero controlarlo tú, no? ¡Mmm! Déjame explicarte algo. Yo aquí imagino que te resultará difícil convertir mis motivos. Uy, me está diciendo tonto. Me está llamando tonto la cara, eh. ¿Será que no eso? Puede que tú me veas como un monstruo sin corazón. Pero yo tengo una misión muy clara. ¡Prover a ganar con una fuente de energía ilimitada! Que garantice su prosperidad futura. ¡Qué pesado tú! Eso deja solo a la gente de aquí mil años. ¡Pesao! Que es un pesado. Es algo que va más allá de la mera obligación para convertirse en comisión. ¡Uy! Cuidado, que te creas. Uy, vuelve que se pone serio. Por eso, he estado ofreciéndole estrellas así. ¡Uy! Aquel que se le estaba comiendo. ¡Uy! Vaya comida más dura, eh. ¿Recuerdas aquella luz roja en el arcejo? Y todo lo que ocurrió después, ¿verdad? Eh... Pues... Si te soy dinero, no me acuerdo. Aquello fue un experimento. Un intento fallido. De despertar los sobre targo. ¡Vaya! Por la que leaste, eh. Madre mía. No sé si lo entiendes, tonto. ¡Uy! Pero no puedo permitir que interferes en mi plan. El futuro de Galar. ¡Está un juego! Vale, vale. Yo he pasado por aquí. ¡Que yo he pasado por aquí! ¡Asqueroso! Que quiero combate ahora, presidente. ¡Uy! Cuidado, que se pone serio. Perdón, presidente. Ay, ay, ay. Ay, que me voy a liar. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver qué pasa a casa. Uy. Ok. Vale, vale, vale. Este era el pulpo. El pulpo de estas que no son. Vale. Yo tengo a este. Toma. Hay clones que tengo. ¡Uy! ¿Pueda ser dinero, Max? Lo siento por el pulpito. Vale, vale. Cuidado con el presidente. Tiene cara de mala leche, eh. Este. Cuidado, eh. Y 68. Se lo estoy grociado. Eh... Vamos danza dragón y enfado. A ver. El pulpo era... ¿Tipo agua veneno? ¿O solo agua al pulpito? A ver. Tengo a Mermeltan con chispazo. Pero... ¿Unda certera? Vale, pues nada. Caracelamos a Mermeltan. ¡Tiene una certera! ¡Ay! ¿Qué tipo siniestro este? Es una madre que lo trajo. Uy, no. Se ha aumentado el ataque. Bájate la defensa. ¡Uah! Me he hecho caso, gracias. Eh... A ver. De un enfado me lo cargar, eh. Venga, ya que he hecho la danza dragón, no voy a malgastarla. Chicos. Con... Confiemos. En Gabo. Yo confío en ti. Ay, de santo. Me lo voy a matar. Perdón. Esta capítulo a lo mejor dura más de 20 minutos. Perdón. Toma la mala mala porra del pulpo. Uy, gracias. Te quiero. Uy, menos mal. Tú la danza dragón. Uy, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eso no está nada. Pero que nada. Perdón, perdón. Lo siento mucho por atacar hasta un Pokémon. Joder. Me he hecho sentir hasta mal, eh. Perdón, presidente. Perdón. Jaterene. 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 Voy a buscar a Jaterene. Creo que es la medusa extra bruja, ¿no? A ver. Sí, vale. Es la medusa extra bruja o lo que sea. Es tipo Psíquico Hada. Le afecta fantasma, héroe y veneno. Ay, ya le podía haber afectado el dragón. Me cago en todo. Pues venga, le haré foco resplandor a la tía esta. Es que no quiero sacar a Luka, que está al 50 y pico, pero mejor la tendría que sacar, eh, más, para que suba de nivel. Es que me da miedo. Creo que esta tenía una habilidad capa mágica o algo así, no me acuerdo. Tiene una habilidad un poco rara. Uy, casi me cago en todo. A ver qué me hace. Hizo fuerza. Uy, me va a cambiar el ataque, ¿no? No, no. Me ha quitado. Bueno, creo que igualmente, quiero que lo mato, eh. Confiemos. Ay, ay. Toma. Aun teniendo su ataque, lo mato. Toma. Crítico. Bien hecho, hombre. Venga, chicos, a ver si esto lo hacemos así rapidito, porque no creo que esto dure media hora. Tengo que ir con él. Muchas gracias, la brujita esta. Siete Pokémon. Por favor. Latour. Latour, Latour. Era el pescado, era el pescado este eléctrico, ¿no? Sí, era el pescado eléctrico. Lo afecta a la tierra, la tierra y planta. Pues, a ver, confiemos por Dios, confiemos en que no tenga un ataque agua, porque si no, se carga el traidor, eh. Por favor, lo pido. Uf. 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 Confiemos, eh. Ay, si tú miras el mono, chicos. Le haría un ataque. Un ataque planta. Hijo de su madre, que tal 69 el pescadito. Y tú, Tira Guitar, 63. Buah. Me quita seis niveles, eh. Un ataque agua y está muerto. Y Latour es más rápido, así que. Anillo. Ay, madre mía. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Esto hubiese sido el voto agua y se lo carga, eh. Menos mal que tiene ataque a fuego. Ay, vaya perdido esto. No lo mato. Toma, toma la arena. Uy. Prefiero que lo cure, eh, la verdad. Antes de que ataque. Toma. Uy, madre mía. Pues tú, ¿no? Perfecto. No sabía que Anillo Ignio sabía que se tenía que recuperar después. Joder, estoy teniendo mucha suerte con el presidente. Aunque casi me mata a Gabo, eh. Toma, 104. Toma. Así me gusta. Tira, Tira Guitar. Vasculín, joder. Este, ¿cuál era este? Vasculín. Vale, vale. Es el pescado. Pues otro tipo. Guau, guau. Pues venga, sacamos a Meneltan, que vuelva. Vale, no está tocado, así que perfecto. Sacaría los otros, pero es que... Me se lo carga tú el pescadito. A ver, a lo mejor voy a haber puesto a Cry y que le hiciera un ataque lucha. Pero vamos a asegurar, chicos. Y a ver, chispazo. ¿El primero? ¡Caponebla! ¡No! Que me quitan la arenita, ¿no? ¡No! Déjamela. ¡Ay! ¿A la arena se mantiene? Se mantiene arena. Toma, que eso. Que te haré daño. A ver si me lo cargo de un golpe. ¡Joder! ¿En serio? ¡Me cago en su Pokémon! ¡Toma! A mí también, ¿no? ¡A mí no! ¡Toma! ¡A mí no afecta la arena! Porque soy dajero. ¡Toma! ¡Torbellino! ¡Vaya por dios! Este sí que te le ataque agua, ¿eh? Lo malo es que se queda atrapado. A ver si cambiamos de Pokémon. ¡A la porra! ¿Cuántos Pokémon le quedan? ¿Dos, no? Al presidente. ¡Toma! ¡Toma! A ver qué más es... Me hubiese preferido a este de Dinamax, ¿eh? Bien, Luca. 59. A ver... ¡Uy, chicas! ¡Ay, la madre que lo trajo! Ese es otro tipo agua. ¿Qué le pasa con los Pokémon tipo agua? Creo que era tipo agua o algo más. A ver... ¡Ay, era el agua tierra! ¡Ay, la madre que lo trajo! ¡Le afecta sobre la planta! ¡Buah! Pues a ti que te hago. Porque el ataque del trigo no le afecta. ¡Buah! Vamos a intentar con él, chicos, con Cry y con su ataque lucha. Y como él también es tipo agua, pues si me hace algo tipo acuático... Tipo agua, perdón, le afectará menos. ¡Qué asco de Pokémon este! Lo odio. Odio porque no le afecta el tipo eléctrico. Vale, en un momento la defensa y el ataque, por si acaso. Y a ver si acierto el puño dinámico y por lo menos lo dejo confundido. ¡Fuego energía! ¡Bien, bien! ¡No nos hemos atacado! ¡Uff! ¡Vale! ¡Ay! ¡Se va la riñita! ¡No! Bueno, sí, pero bueno, se ve un poco mejor. ¡Vale! ¡Por favor! ¡Liente al puño dinámico! ¡Te lo suplico! ¡Vamos! ¡Toma! A ver si lo confundo. ¡Uy! ¡Venga ya! Me lo cargo, ¿en serio? ¡Arañazo! ¿Por qué? ¿Tú qué es? Se está riendo mi cara el presidente, eh. Vale, pues una esfera aural y a la calle. Y no quiere a sus Pokémon, no los cura. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Le queda a su Pokémon Dinamax, eh! ¡Y cómo! ¡Toma, crítico! ¡Pescado asqueroso! ¡Uff! ¡Por favor! ¡Que no me saquen los canarios! ¡Ay! ¡Y! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Dios de la niebla! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tiene haber reunicul! ¡Reu... ¡Reuniclus! ¡Oh! ¡Es el Pokémon! ¡Es el Pokémon psíquico! ¡Le afecta a fantasma, siniestro y bicho! ¡Fantasma, siniestro y bicho! ¡La madre que la trajo todo! ¡Venga, chicos! ¡Confiemos en Luka! ¡Y en su ataque fantasma! ¡Ay Dios santo! ¡Coma! ¡Solo cargue! ¡Me cago en todo, eh! ¡Luka! ¡Confío en ti! ¡Ay! ¡Ojalá tener a alguien ganar 60 y pico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que solo me quedo buggeo! ¡Esto tiene muy mala pinta! ¡Ay! ¡No puede haber sido el pescado! ¡No! ¡Me tiene que sacar a este! ¡Confío en ti! ¡Luka! ¡Buah! ¡Como tiene un ataque fantasma! ¡O eléctrico se lo carga, eh! ¡Tum, tum, tum! ¡La cosa está muy tensa, eh! ¡Muchísimo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Creo que yo soy más rápido, ¿no? ¡No! ¡No ha llegado de momento de ponerse en serio! ¡No sé qué ha dicho! ¡Uy! ¡No ha puesto! ¡Nos ha puesto una cara muy desagradable! ¡No! 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 ¡No ha puesto una cara muy desagradable! No me había fijado en el nivel. Hostia, que me saca 11 niveles. Me va a meter una palidad increíble. Déjame a mí primero. ¡Toma! Menos mal, gracias. Vale, le quitaré muy poco, ¿no? Bueno, bueno, le he quitado más de lo que pensaba. Le bajo la defensa. Maxi Onda. Eso creo que sigue con él. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Creo que otro ataque puedo aguantar. Lo malo es que teniendo este campo... Creo que a lo mejor me lo mata. Venga, chicos, confiemos en Luka y en que le bajo la defensa. Si hubiese cambiado el campo, creo que ahora él no me haría tanto daño. A la porra Luka, ¿no? Así que da 20 veces. Te quiero. Pues la pregunta es... ¿Lo mataré? ¿No? Me la tengo de jugar, chicos. O sea, aunque pierda una vida... Me la tengo de jugar. Como fui yo a un Tuluca. Vamos allá. Vaya. Ojalá falla la... Ojalá falla la... No falla. Ah, Luka. Ay, esperaba un crítico. Esperaba un crítico. Pero no. Da igual. Lo ha hecho genial, Luka. Pierdo la vida... Pero con un orgullo increíble, ¿eh? Lo has hecho muy bien, ¿eh? A ver... Pues saco, saco... Ya da igual a quien saque, ¿no? Te sacaré a ti y haré un balón igniu. Lo ha hecho genial, ¿eh? Vale. Y tú, encógete, encógete. Porque madre mía, ¿eh? Ahí está. Muchas gracias. Chicos, nos queda una vida. Pero... Había que hacerlo, chicos. Había que hacerlo. Lo siento mucho. Me la he querido jugar. Ay, he visto la toque. Se lo tengo que lo hallao. ¡Rugido! No, no me lo cambies. Ya podía haber hecho rojido antes. Es la asquerosa. Bueno... Bueno... Venga, va. Como pierdo otra vida, me he cago en todo, ¿eh? Yo primero, ¿no? Dime que sí, por favor. ¡Toma, yo primero! Menos mal que no ha fallado, ¿eh? Menos mal. A la porra, Rubikus. Chicos, tenemos una vida. Me pondré al Jolteon, supongo. Porque alguien ganó puedo. Ya, ya, ya me lo he cagado fuera de cámara. Uy, me lo tengo más triste, hombre. Uy, estoy sorprendiendo. Oh, gracias, hombre. Hacía tanto tiempo que no acabo de diga que se me había olvidado lo satisfactorio que es. Tú, tú, muchas gracias, hombre. Uy, está contento, ¿eh? Impresionante, no sé. No esperas a menos una esperanza recomendada personalmente por el inmutable campeón de nuestro querido ganar. Uy, gracias. Ah, ojalá hubiera podido presenciar el encuentro entre el campeón y tú. Y siento que de veras que tu victoria en el desafío de los gimnasios haya sido, embargo, ¿será generoso? Una lástima, sí. Pero no había elección. Quería resolver cuanto antes nuestro problema energético y por eso desperté a Ternatus de su retargo. Pero me vi incapaz de encontrarlo, vaya, morirás. Al final, el campeón acudió a mi ayuda, aunque le supusiera tener que abandonar el encuentro. ¿Cuál caballero de brillante armadura que acudió a rescatar a la progresa de las gorras del dragón? Ahora qué bonito. Sí, lo sé. Adoro dar discursos. Es superior a mí. Tiendo a extenderme más de la cuenta. Pero ya es hora de que me calle, por favor, cállate ya. Gracias. Seguro que a estas alturas el campeón habrá atrapado ya Ternatus. Eh, no. Si quieres, puedes tomar el estampor y subir a comprobarlo con tus propios ojos. Eh, vale. Yo imagino que tú también quieras huir, Paula. Pues esto no se va a callar. Solo espero que no te haya afectado demasiado el poder contra mí. Ah, vale, vale, que Paula ha luchado antes. Ah, vale. Adelante, no perdes, no, un segundo más. Ir a ver qué tal se encontraría en él. Vale, ya voy. ¿A qué tal? Veo que la me conoces, señor. Yo nunca me rindo. Y mis Pokémon tampoco. Olé. Es algo que hemos aprendido gracias al desafío del gimnasio que usted mismo organizó. Adiós, eh. Procuradme los Pokémon. Pues bueno, bueno. Pues chicos, aquí con mi nuevo amigo el presidente acabaremos el episodio porque es muy tarde. Así que a ver qué pasa mañana con el Ternatus. A ver si es random o no es random. Ya lo veremos. Y olvidéis de darle un buen like a este vídeo. Suscribiros al canal cuando lo estáis. Activa la campanita para saber cuando el vídeo compartidlo con vuestros amigos y amigas. Y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!